Mesa del Senado suscribe convenio de colaboración con la Convención Constitucional. El jueves 30 de septiembre, la Convención Constitucional, liderada por Elisa Loncón y Jaime Baza, firmó un convenio con la Mesa del Senado, presidida por Jimena Rincón. Uno de los objetivos del convenio es facilitar espacios y personal de apoyo dentro de las dependencias del Senado en la sede del Congreso en Santiago. En la ceremonia participaron además el senador José Miguel Insulza y los respectivos secretarios generales de ambas corporaciones. Todos los espacios individualizados quedan a disposición de la Convención Constitucional para ser usados de acuerdo a este convenio que vamos a firmar. Creo que este paso es importante porque además despeja cualquier duda respecto a la disposición que pudiera existir de nuestra parte al buen trabajo y trabajo además en forma y condiciones que requieren las y los constituyentes de nuestro país. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de colaboración y aquí estamos nosotros muy agradecidos de esta expresión de apoyo que se entrega a través de este convenio de colaboración con el Senado. Cabe recordar que la Biblioteca del Congreso Nacional tiene un convenio de colaboración vigente con la Convención Constitucional, el cual pone a disposición, entre otros servicios, una completa asesoría técnica especializada para todos los convencionales constituyentes, para el trabajo de las comisiones temáticas y el pleno de la Convención. Más información en bcn.cl slash proceso constituyente.